Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cocina de MamiCookie. En primer lugar, dadle la bienvenida a nuevos, nuevos suscriptores. Bienvenida a esta pequeña familia que estamos formando en MamiCookie. Dicho esto, hoy os traigo una recetita súper, súper fácil. Está riquísima, muy rápida de hacer. No se va a hacer en el horno, se va a hacer en el microondas y veréis qué cosa más rica. Así que comenzamos con nuestra recetita, que no es nada más ni nada menos que un flan de galletas lotus. Bueno, pues necesitamos muy, muy poquito ingrediente y rápido, súper rápido de hacer que este flan quede súper delicioso. Para hacer nuestro flan vamos a utilizar, como no, galletas lotus. Yo aquí he puesto 12, no he puesto más. Ya cada uno, si le quiere poner más, pero yo creo que con eso es suficiente porque ya sabéis, y si no lo sabéis porque no la hayáis probado, estas galletas son muy dulces, son galletas de caramelo. Así que yo creo que en esta cantidad va a ser más que suficiente. Por aquí tengo también 4 cucharadas de azúcar, cucharadas soperas. Si vais a utilizar otras galletas que no son este tipo de galletas, porque podéis utilizar las galletas que queráis, pero si no es este tipo de galletas y es tipo galleta maría, sí os recomiendo que en vez de 4 pongáis 6 cucharadas. ¿Por qué? Porque le pongo 4 porque vuelvo a repetir que estas galletas ya están demasiado dulces, con lo cual con 4 cucharadas está bien. Por aquí 3 huevos, que en este caso son medianos, ¿vale? Si los tenéis L, le ponéis solo 2. Y medio litro de leche. Para hacer este flan vamos a utilizar una flanera de silicona, como veis aquí, hasta para microondas. Si no tenéis flanera lo hacéis en cualquier recipiente, hasta para microondas, ya puede ser cuadrado, puede ser rectangular. Yo como tengo flanera voy a utilizar la flanera. Y para poner en el fondo de la flanera podéis utilizar caramelo líquido o dulce de leche. Yo en esta ocasión le voy a poner dulce de leche, ¿vale? Pero si queréis caramelo líquido como un flan cualquiera se lo podéis poner. Yo le voy a dar ese toque que le da el dulce de leche, puesto que las galletas son sabor caramelo, así que lo vamos a hacer con el dulce de leche. Como veis ya tenemos nuestra flanera preparada, yo lo he hecho con el dulce de leche y vosotros lo hacéis con lo que más os gusta, dulce de leche o caramelo. El flan es simplemente integrar todos los ingredientes en la batidora, así que vamos a poner la leche. ¿Qué queréis un flan más grande? Pues ya sabéis, no os lo tengo que decir, ¿no? Se multiplican. La receta se hace doble, se multiplican los ingredientes. Los huevos. Las galletas. Más fácil y rápido, imposible, ¿verdad? Y el azúcar. Y ahora nos vamos con ello a la batidora. Pues aquí tenemos ya nuestra mezcla. Y aquí nuestra flanera. Yo antes no lo he dicho, pero lo digo ahora. Le he puesto un platito para que tenga estabilidad la flanera, ¿vale? Y ahora vamos a vaciar nuestra mezcla en nuestra flanera. Siempre con una cuchara o algo para que no caiga dentro de golpe. Caiga poquito a poco nuestra mezcla. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos al microondas con ella, a máxima potencia de vuestro microondas lo tendremos. El mío tiene 850, con lo cual yo lo voy a tener 12 minutos. A los 12 minutos voy a mirar y pincharlo para ver cómo está. Bueno, pues acabamos de sacar el flan del microondas. Como dije, ha estado 12 minutos y lo he pinchado y está ya perfecto. Lo dejamos enfriar un poquito a temperatura ambiente. Después lo metemos en el frigorífico y debe de estar mínimo 2 horas. Así que nos vemos cuando el flan esté ya listo para desmoldarlo. Bueno, pues he tenido el flan 2 horas y media en el frigorífico. Y pasamos a desmoldarlo a este plato. Bueno, pues aquí tenemos ya el flan de galletas Lotto. Ha salido bastante bien desmolde, se desmolda perfectamente. Ahí podéis ver el alrededor, en vez de caramelo, pues en este caso es dulce de leche. Está exquisito con el dulce de leche, pero si no queréis, pues le ponéis caramelo ya, a opción que vosotros queráis. Yo lo he hecho chiquito, como veis, le he puesto de adorno unas galletas Lotto. Pero si vosotros lo queréis hacer más grande, duplicáis la receta y listo. En vez de medio litro de herencia, hacéis un litro. Y os saldrá un flan súper grande y rico, rico. Animaros a hacerlo porque está brutal. Bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Los ingredientes tanto en el vídeo como en la cajita de descripción. Que tengáis una feliz semana. Me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Cuidaros mucho, que seáis muy felices. Feliz día de San Valentín y de la amistad para todo el mundo. Y nada, lo dicho. Hasta el próximo vídeo. Animaros a hacer flan que está de rechupete. Besitos.